La doctora Marilu Sintrón Casado, la secretaria auxiliar de Servicios Integral del Departamento de Salud. Saludos, ¿cómo está usted? Saludos, muy bien, gracias a Dios y encantada de poder hablar de este tema. Bienvenida acá al Pique de Falun Noti1. Vamos a estar hablando sobre el plan que presentó el gobierno, el plan de reconstrucción social y contra la violencia. Y de prevención de la violencia. Explíqueme de qué se trata este plan. Pues mire, el plan de reconstrucción social y de prevención de la violencia trabaja con cinco iniciativas principales o cinco estrategias principales, siendo la primera el promover el que haya una cultura de paz en Puerto Rico, normalizar los asuntos que tienen que ver con el tratamiento de la salud mental, el que hayan bases de datos confiables y estandarizadas, donde nosotros podamos tener entonces unas referencias para establecer legislación, para bases de fondos, etc. el que pueda haber atención particular en las áreas de seguridad y de protección y también de igual manera el que pueda darse el ejercicio de promover lo que son alternativas para la adultez mayor. Ya algunas de estas iniciativas están en proceso. Algunas de estos pilares del plan estratégico tienen cada uno de ellos unas estrategias y tienen unas acciones que están en función, que las están llevando a cabo no solamente el gobierno de Puerto Rico a través de diferentes iniciativas, sino también organizaciones no gubernamentales que están insertadas dentro de este plan, porque este plan no es solamente del gobierno de Puerto Rico. Este es un plan del país, del pueblo. Por lo tanto, el llamado es para que todo el que guste pueda integrarse al cumplimiento de cada una de las acciones de este plan. Por lo tanto, aquí se utilizó como parte de la base del Consejo Asesor y de los datos que se recopilaron, información que trajeron las organizaciones no gubernamentales, información que trajo la ciudadanía, información que trajo la academia. Así que este plan responde a todos nosotros, a nuestro pueblo en Puerto Rico. Cuando hablamos de reconstrucción social, es bastante, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Bastante fuerte la meta, porque prácticamente hay que desconstruir conductas que a veces hemos normalizado pensando que están correctas y no necesariamente. Cuando hablamos de reconstrucción social, partimos de que si bien es cierto que hay unas cosas que hay que desconstruir para construir. Hay otras que tienen una base y un cimiento que se ha probado durante el tiempo que son efectivas. Así que va, si lo quieres, ¿verdad? Para plantear más o menos de esa manera, hay dos vertientes. Una donde sin duda vamos a tener que deconstruir para poder hacer algo nuevo, una reconstrucción y movernos en una dirección de cultura de paz. Y van a haber otras que las estamos rescatando porque fueron efectivas en un pasado y que se pueden volver a implementar. Y otras que están corriendo, que se pueden mantener. Así que lo que proponemos cuando hablamos de reconstrucción es que todo el mundo, quizás a nivel más micro, ¿verdad? Porque este plan es un plan que tiene una perspectiva sistémica y ecológica, donde nosotros estamos mirando las interacciones desde la unidad más básica, que es el individuo, hasta lo más macro, entonces, que es el gobierno. Bueno, que cada uno de nosotros nos dispongamos a concienciarnos para hacer la diferencia y evaluarnos de manera objetiva de cuáles son mis conductas que promueven la violencia, de cuáles son mis conductas que mantienen la violencia en otros o que generan violencia en otros, para entonces yo poder moverme con mis hijos o con mi esposo o con mis compañeros de trabajo y que ese efecto se vaya replicando. El plan también trabaja los asuntos de inequidad socioeconómica como un factor que reconocemos que puede estar asociado con la violencia. Y para eso ya se han creado alternativas y dentro de las acciones ya se están dando pasos significativos para que pueda haber esa disminución de esa brecha y que de esta manera nosotros también podamos ayudar a minimizar lo que es la violencia en Puerto Rico. Doctora, el tema de la salud mental, que yo sé que usted... Que me pica, que me pica. Sí, sí, sí. El tema de la salud mental, mira, la salud mental, nosotros siempre pensamos que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de trastornos, de esquizofrenia, de bipolaridad, de personas con psicosis, de uso problemático de sustancias como el alcohol, como el tabaquismo, como las sustancias controladas, etc. Pero la salud mental es un contexto de situaciones y de cosas, ¿verdad? Es desde cómo yo reacciono a una mirada que me están dando, cómo yo reacciono a una palabra de alguien. Y si mi respuesta va en consonancia o en concordancia con los estímulos que yo recibo de mi ambiente. Así que salud mental es el yo poderme regular. Salud mental es el yo poderme conocer. Controlar conductuales. Controlar mi conducta, controlar mis pensamientos, que es parte de lo que se está trabajando dentro del eje 2, que es normalizar la salud mental. Es decir, que cada vez que yo le digo a alguien, ay, tú estás loco, yo estoy minimizando, ¿verdad? Quizás el impacto que tiene esa apreciación y estoy estigmatizando lo que es entonces una condición de salud mental porque o la relajo demasiado o la pongo en un contexto demasiado de grave y entonces de aislamiento. Una cosa que también dentro de ese asunto de salud mental que queremos tocar y que queremos trabajar es el problema que lo estaba trayendo el cirujano general de los Estados Unidos que nos visitó hace dos semanas y participamos de eso también, la parte de soledad y aislamiento, no solamente entre los adultos mayores, sino en personas que están en adultez media y en etapas de desarrollo temprano. Y eso es algo que no estamos mirando y que nosotros aspiramos a que dentro de este plan de reconstrucción social y prevención de la violencia lo podamos atajar porque cuando nosotros no trabajamos con asuntos que tienen que ver con aislamiento, con soledad, con depresión, caemos en la más terrible de las violencias que es la violencia autoinfligida, las muertes por suicidio. Son asuntos que queremos trabajar y que se están trabajando ya dentro de las acciones que están contenidas en este plan. Le daremos seguimiento. Gracias, doctora, por haber estado un ratito con nosotros acá en el Piqué de Falun. Gracias a ustedes.